Hola a todos, les saluda el Dr. Omar Morales de Guatemala, soy cirujano general. Y pues también le ayuda a las personas a gestionar el estrés alrededor de las enfermedades. Y precisamente ahora estamos ante una situación que le vamos a llamar coronavirus, que lo que está haciendo es que externamente está evidenciando algún desorden que había en mi interior. Es decir, a través de una cuarentena literalmente nos está obligando a detenernos para dejar de vivir tanto en el mundo exterior para regresar a casa. Es decir, dejar de ver tanto hacia afuera para empezar a ver hacia adentro. Así que la forma en que podríamos utilizar esta analogía perfecta es hacernos una pregunta muy sencilla y sería, ¿de qué manera estoy viviendo yo esto que está pasando? ¿Con qué ojos lo estoy observando? Cuando hacemos esto nos vamos a poder permitir profundizar, nos vamos a poder conocer más y esto nos va a llevar a ser cada vez más nosotros y menos del mundo. Cuando hacemos este trabajo individual sumamos al trabajo colectivo que estamos haciendo todos para poder salir de esta pues con mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Así que les dejo con esta idea, con un fuerte abrazo y todo mi cariño desde Guatemala para Todos en CISDET. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!